Vas a sentir mi rechazo Desde arriba y hasta abajo de tu cuerpo traicionero Aunque esquives mi mirada no te servirá de nada No lo podrás evitar Vas a saber que se siente tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesa Quince noches de tristeza y quince de desilusión Y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti Es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo No lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Vas a encontrarme en los labios De quien le niegue a los tuyos La sinceridad de un beso Y en la sonrisa forzada De quien comparte tu almohada También me vas a encontrar Vas a saber que se siente Tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesa Quince noches de tristeza Y quince de desilusión Y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti Es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo No lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti Es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo No lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Vas a sentir mi rechazo De tu cuerpo traicionero 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 De tu cuerpo traicionero